Pobladores de Acambay, en el Estado de México, robaron combustible de un ducto de Pemex. Antes de ello, rompieron el ducto y ello generó un río, del cual llenaban garrafones y contenedores. Ante la escasez de hidrocarburos en la entidad mexiquense, los pobladores se convirtieron en huachicoleros. Y de allí se servían para llenar los tanques de sus autos, motos y todo utensilio que hallaban. Luego de hacerse viral el hurto en redes sociales, las autoridades resguardaron la zona. Para Noticial.mx, Luis Enrique Sánchez. Nueve de cada diez accidentes son por fugas de gas. Bitbuo Electronics es un detector de fugas de gas. Protege a tu familia por tan solo 599. ¡Gracias! ¡Gracias!